Luego de intensas reuniones de trabajo, se expuso el Plan Regional Acuícola de Cajamarca 2016-2025 ante las Comisiones de Desarrollo Económico, Planificación y Asuntos Jurídicos del Consejo Regional y garantizar el crecimiento sostenible de la producción acuícola y contribuir a la seguridad alimentaria. A veces nos alegra que hemos participado la mayoría de consejeros sobre la visión acuícola de la región Cajamarca en el 2025. Creemos todos nosotros que es indispensable, primero, porque es un norte como guiar a todas las personas que siguen en la crianza de peces. La agricultura es su crianza de peces, cangrejos, camarones, ostras, etc., pero con un fin alimentario. Entonces el tema fundamental es eso, que nos permite a nosotros como consejeros y coordinar con las agencias agrarias, con los especialistas. Nosotros aquí en la parte alta tenemos las lagunas, tenemos centenares de lagunas que previo estudio científico para la crianza de truchas fundamentalmente. Luego también en los valles, en Jaén, San Ignacio, parte de Cutero, parte de Chota, tiene la tilapia, la pacotana, inclusive en Jaén, San Ignacio, tenemos el paiche, extraordinariamente mejor que en Tarapoto. El anhelo es que con este plan estratégico haya mayor coordinación y de acuerdo con lo que han concertado en nuestro departamento, trabajemos con la visión de que Cajamarca y todas las 13 provincias ya hablemos un lenguaje. Cajamarca es una región con enorme potencial hídrico para la crianza de trucha en zonas altoandinas, mientras que en climas tropicales abunda la cría de tilapia, pacotana y paiche en las provincias de Jaén y San Ignacio. De coordinación, de articulación con los municipios y con las ONG y se puede impulsar la acuicultura o la crianza de peces en pequeñas piscigranjas, primero fundamentalmente para fines familiares, para complemento, y luego ya los que más tienen pues harán sus piscigranjas para producir. La gente no es capacitada, es imposible prácticamente que puedan bajar, porque estas piscigranjas mínimamente, por más campesino humilde que sea, por más agricultor que sea, debe contar con nociones básicas de piscigranjas y pisciculturas.